El 16 de septiembre del año 53 fue un día emblemático en la historia de Abarán. Se inauguró esta ermita que fue fruto primero de la generosidad de don Nicolás Cometornero, el hombre más importante en la historia de Abarán sin duda, y segundo por la ilusión y el trabajo de un grupo de albañiles que con los planos del arquitecto Fernando San Navarro, que fue el arquitecto, pero sobre todo después de los planos hubo que hacer la ermita ladrillo a ladrillo, consiguieron esta maravilla que nuestra amiga Amalia Gómez llama la cima de la trascendencia. Entonces en esta cima de la trascendencia sobresale la figura, primero repito, de don Nicolás Gómez, su arquitecto Fernando San Navarro, el que hizo después el retablo, que se hizo después de la inauguración, don Enrique Galarza y sobre todo estos albañiles, de los que hoy tenemos aquí a únicos supervivientes, que hicieron la ermita con mucho esfuerzo. No fueron albañiles, fueron héroes. Hay que tener en cuenta que la construcción en los años 50 estaba como en el siglo XIX prácticamente. Ni había grúas, ni hormigoneras, ni sistemas de seguridad. Esa fotografía de la escalera, que todos los conocemos, han visto alguna vez, seguramente la pondremos ahora con ellos ahí en el aire, es todo un emblema y un símbolo del esfuerzo que supuso llegar al final de esta ermita. Entre estos albañiles, hacía cabeza de ellos el maestro Peñaleja, que tuvo que hacerse cargo de la obra, pues una vez ya comenzada. No debería yo hablar bien de él porque era Dios mío. Pero el maestro Peñaleja era una combinación de un 40% de honradez. Nunca ganó nada prácticamente. Con todo lo que construyó, se podía haber muerto millonario. Y murió con lo opuesto. Un 40% de inteligencia arquitectónica, porque sabía tanto como los arquitectos. Y un 20% de cabezonería, porque es verdad que era muy tozudo. Y Paco lo sabe bien. Con esa combinación de sabiduría arquitectónica, de honradez y de cabezonería, pues se pudo llevar a cabo esta iglesia, esta ermita que hoy disfrutamos y se ha convertido en el emblema de Abarán. Pues solamente un recuerdo para todos ellos, para todos los que no están aquí ya la inmensa mayoría, y un reconocimiento. Porque gracias a ellos, con el dinero de Nicolás Cómestorneros, sí que es verdad, que fue el pionero, el promotor del asilo de tantas cosas, él, una anécdota que me contaron de él, cuando, él murió sin ver la acabada. Murió primero, no lo hubiera visto porque quedó ciego, pero es que además murió en el 51. Entonces, no la pudo ver acabada la obra seguramente de su vida, en la que más ilusión seguramente puso. Y cuando al comenzar la obra, pues a unos asesores le decían, pues mire usted don Nicolás, aquí hay demasiado albañiles para hacer esta obra, podemos ahorrarnos jornales. Nicolás Cómestorneros me dijo lo siguiente, yo no he hecho la ermita para que coman los santos, la he hecho para que coman los albañiles. Eso era un síntoma de cómo era Nicolás Cómestorneros. Cuando había, venía a veces de Madrid, y estaba la faena parada, y preguntaba a Nicolás al llegar, pero ¿qué pasa aquí que no están aquí las mujeres trabajando? Mire usted don Nicolás, que están los mercados malos, y no merece la pena trabajar la misma, porque se pierde dinero. Avisar ahora mismo a todas las mujeres que vengan a trabajar. Yo hago para que estén aquí las mujeres trabajando. Bueno, pues con Nicolás Cómestorneros a la cabeza, con el maestro Peñareja y los albañiles, se pudo hacer realidad lo que repito que dice Amalia Gómez, la cima de la trascendencia. Bueno, pues gracias por venir, y vamos a tener, para el único superviviente de aquella pandilla de héroes, que fueron aquellos albañiles, un pequeño detalle esta noche. Aquí nos acompaña Francisco Melgarejo, Paco Melgarejo para los amigos, que ya creo que con los 90 años, creo que son 95. Bueno, pues ha quedado él como testigo de aquellos héroes, gracias a los cuales disfrutamos de esta ermita. Orgullo, símbolo y honor de este pueblo. Le vamos a regalar, en nombre del Centro de Estudios Sabraleros, esta teja decorada por Ríos, que está por aquí, nuestro paisano, para que tenga el recuerdo de esta ermita en la que él contribuyó a hacer la realidad. Gracias. 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 Bueno, y ahora la segunda parte de mi intervención para presentar al ponente de esta noche. esta noche marcamos el Ecuador. En esta semana, digamos, tan entrañable, el curso Avaranga es cercamente una realidad. Empezamos con los anuncios de Perseverando, de Fructuoso, el lunes, seguimos ayer con la radio Avarán, hoy, con la ermita, mañana Pepe Gil, no sabemos de lo que nos hablará, pero será una charla un poco canalla, no será una charla clerical como la mía, dice él, sino un poco canalla, un poco bohemia. Y el viernes haremos una mesa de ronda con la pervena del parque. Vendrá Pepín Parra, vendrá el Martez, vendrá Carlos, Joaquín, algunos que participaron también en la orquesta de aquella pervena. Parceló, que también hacía espectáculos. Bueno, y esta noche, el presidente del Centro de Tudor Sabanero es un síntoma importante que una persona sea la última que llegue a un grupo y enseguida lo hacemos presidente. Y es porque realmente hemos visto en Álvaro dos características muy importantes. primero, una persona que tiene ideas y eso es importante, que tiene proyectos, que tiene empresas para llevar adelante, pero tan importante como es el otro 50%, que es que luego es capaz de llevarlas a la práctica. Porque gente con ideas hay muchas, pero luego lo que nosotros llamamos las piolas, que son los detalles, el llevar las cosas de un lado para otro, el transportar, el clavar los cuadros, etcétera, de eso ya hay menos gente. Entonces, en Álvaro Capel hemos encontrado una persona que tiene las dos vertientes, las ideas y la realización de estas mismas ideas. Es un hombre que, nosotros hemos hablado de la ermita muchas veces, es verdad, pero la verdad es que él ha llegado al conocimiento por unos documentos, papeles que llegaron a él, que él los adquirió, de los entresijos de la construcción de la ermita, del ladrillo a ladrillo que decimos ahora, del dinero que costaron las cosas, en fin, de las pinturas, de todas las que nosotros, después de muchos años investigando, no habíamos dado con ellos y Álvaro ha llegado. Entonces, es una persona que, de las que en el pueblo hacen falta, de las que están recogiendo, el aún es joven, el testigo de los que ya, pues, tenemos una edad avanzada y antes o después tenemos que tener sucesores para la avaranología, que es esa ciencia que trata sobre el estudio de la avaran, una palabra inventada, bueno, pues, yo creo que esta noche vamos a conocer más y una cosa, cuanto más se le conoce, más se ama. Si no conocemos un pueblo, no podemos amarlo. Amamos la ermita, pero esta noche, después de Álvaro Carpena, la seguiremos amando aún más. Bueno, pues Álvaro Carpena tiene la palabra. Buenas tardes, ahora sí que bien se oye, se nota que se ha cambiado el amplificador, ¿verdad? El día 26 de marzo no se escuchaba tan bien. Comentaba hace, nada, antes de comenzar, que con esta charla se cerraba un ciclo, se cerraba un ciclo porque si el año pasado me imagino que iba a pregonar la Semana Santa y que además iban a aparecer una serie de documentos que justo hoy, en el 70 aniversario, que se celebrará este mes de septiembre, bajo esta cúpula de media naranja sobre este edificio, han sido muchas causalidades las que hoy realmente nos reúnen bajo esta cúpula. Tuvo que ser importante el material que se encontró hace un año para que en la biblioteca de su propia casa nuestro vecino Enrique Molina, arquitecto, extrajese unos documentos bastante grandes en proporción que aún conservaban los pegotes de yeso, de cemento y las huellas de las, justamente de las manos de su padre. Unos planos que van a cumplir 70 años y que el amoníaco junto a la tinta que se utilizó para poder hacerlo se ha ido desvaneciendo. ¿Quién me iba a decir que a quienes nos gusta la lectura? Hay en Murcia muchos lugares donde se compran libros al peso y se venden a cualquier precio. Hablaba con PPG porque estaba muy interesado en adquirir una enciclopedia que nos habla sobre el origen histórico de nuestro vocabulario y yo sé y yo sé que en aquel lugar cerca del Moral MSG había un cartel que ponía Álvaro Carpena Avarán diccionario etimológico de economías. Hace un año me llaman y me comentan que no tenían el diccionario etimológico pero que había aparecido una enciclopedia con nombres y con cuentas de cosas de Abraham. Eran seis tomos. Seis tomos muy parecidos seis tomos muy parecidos a estos. Cuando llego abro el primer tomo es una contabilidad que va desde el año 1950 hasta el año 1954 al mismo abrindo aparece algo que es típico desde comienzos del siglo XX gráfica de Afrodisio Aguado era el típico libro de contabilidad que las grandes empresas utilizaban para llevar su gestión. Obviamente no pone el nombre de la empresa se sabe que un libro de Avarán pero entre albaricoques latas viajes y portes aparecen listados de ladrillos tejas salarios e incluso diarios de pequeños incidentes. Estamos hablando del testimonio en seis tomos de cómo se construyó esta ermita. Si conocemos cuándo se compraron los materiales y a quién se le compró podemos aproximadamente en el tiempo saber qué se hizo en cada momento en este edificio. Enrique Peñaleja y yo nos reunimos muchísimo tiempo íbamos comparando los planos originales muy desgastados con las partidas fueron ocho meses de traer datos de los libros y ordenar por fecha ladrillo con ladrillo tejas con tejas salarios con salarios cemento con cemento veletas y campanas por otro lado bendiciones por otra y nos permitió reconstruir con un margen de error muy pequeño el cómo se construyó este edificio. Decía Pepe Jarras hace un momento que Nicolás Gómez Torneros muere en el 51 y que no conoció esta ermita. Hay algo que he mantenido hasta hoy Nicolás Gómez Torneros sí conoció el aspecto final de esta ermita. Fue el día del niño cuando entro a una casa y me dicen algo así como a ti que te gustan las antigüedades fíjate qué cuadro de la ermita tengo y me encuentro al lado de una chimenea sí era la ermita de Abarán pero con diferentes formas diferentes cambios firmada en el año 1950 por un pintor aparece el documento para el cual don Nicolás Gómez Torneros encarga a un pintor de Murcia que pasara del plano a la pintura la forma de la ermita que no conoció físicamente pero sí que la llegó a conocer excepto algunos cambios ese cuadro en este momento se encuentra protegido ya no se encuentra al lado de una chimenea y sí que faltaba otra parte hemos hablado del estudio arquitectónico por parte de Enrique que él es arquitecto de la parte pictográfica a través del cuadro pero aparece alguien también que me comenta cuando mi abuela era pequeña le leía cartas al hijo de Nicolás a Eugenio tengo en mi casa muchos papeles bueno pues en el mes de agosto todos esos papeles me los llevé a casa y encontré los expedientes médicos de Nicolás la causa de la muerte le tengo que decir que no murió por ser ciego tampoco murió siendo ciego tan solo tenía cataratas en el ojo izquierdo y seguimos uniendo papeles y seguimos uniendo documentación y Paco llegamos desde los cimientos hasta la veleta a base de tesoros que siguen estando repartidos por la casa y que forman parte en su conjunto de un auténtico museo repartido por nuestras calles que en este caso cuando hundieron las propiedades de Nicolás vino alguien compró al peso todos los papeles y los fue vendiendo por toda España de antiguario en antiguario hasta que un diccionario hace que genere una demanda que me llaman por teléfono y aparecen en los sectores siendo justo y habiendo explicado y habiendo explicado el origen de toda esta documentación hoy les aseguro vamos a salir de esta charla amando y sobre todo transmitiendo de boca a boca anécdotas que pasan del número a la vivencia no estamos para hablar de fechas ni de números pero si estamos para hablar sobre muchas vivencias refutadas en este caso por las matemáticas vamos a comenzar con una pequeña introducción y es que les advierto que acabaremos diciendo que este edificio en el cual estamos se trata del edificio más importante que se ha construido en Abarán en el siglo XX con este edificio y con su veleta Abarán termina por adquirir su forma actual y fueron seis grandes proyectos los que desde 1920 hasta el año 1953 cuando se bendice y entra en funcionamiento este templo le dieron forma a Abarán que conocemos comenzamos con el año 1912 y con el proyecto más importante que quizás haya tenido Abarán 150 socios y Nicolás Gómez Tornero a la cabeza siendo Nicolás el que aportó el 40% del capital para que pudiera salir adelante el motor de resurrección consiguen construir una estación de bombeo dotada por varios motores que a lo largo de la historia se han venido alimentando de diferentes sistemas combustibles consiguen llevar el agua más allá de la garita y aparece la olla del campo 1920 mientras que el consistorio debate si es posible dejar de comprarle electricidad a la central hidroeléctrica de San Antonio la de Elmenjú en Cieza y ver si es posible convertir el actual molino de las pilas en una central hidroeléctrica o en su caso más arriba o más abajo hacer una central Nicolás se aparta de ese ambiente político y por su cuenta hay riesgo compra diferentes terrenos los unifica crea el canal del agua cuyo plano original lo tiene nuestro vecino don José Gil crea la central hidroeléctrica y no solo comienza a producir energía para Banan sino que ese excedente comienza a venderlo a pueblos vecinos tercer proyecto el agua potable año 1924 un grupo de vecinos entre los cuales se encontraba Nicolás aportan dinero bombean agua hasta unos depósitos al cabezo de la cruz el agua permanece en esos depósitos unas cuantas horas y luego mediante filtrado y sedimentación significa que lo más denso siempre cae al fondo a las casas llegaría una coda chinica pero llegó agua ya no era el cántaro ni la tinaja llegaba el agua atrás del grifo con el grifo hacía falta algo el alcantarillado que llegaría en el año 1930 cuarto proyecto mientras que en el consultorio se sigue barajando qué solar comprar y cómo gestionar una casa de acogida para huérfanos pobres devalidos y ancianos Nicolás compra una serie de terrenos y crea lo que conocíamos como la residencia de Santa Andrés año 1941 surge la necesidad de recuperar la identidad religiosa de la iglesia de San Pablo después de la guerra civil y allí como veremos se generan las mismas pruebas las primeras pruebas con el cemento en Habana unas pruebas que su protagonista arrastrarían una década más tarde a este templo se recupera la cúpula de San Pablo y el último proyecto la construcción de este templo un templo que en principio el objetivo no era algo grandioso pero sí algo muy bien diseñado que dentro del clasicismo no dejara indiferente a la persona que viniera de fuera y lo más importante que la estética exterior nunca se interpusiera con los santos titulares de este templo que no restaran nada que fuera un auténtico equilibrio pero aún así como veremos Nicolás visionario sabía que la electricidad el agua el alcantarillado el asfaltado de calles lo que actualmente se denomina abastecimiento y servicios básicos generaría un tiempo de voz en Abarán que merecería que la iglesia de la ermita fuera construida como veremos en un lugar diferente a las anteriores para que naciera un paseo y un mirador hacia el pulmón de Abarán todo eso había sido pensado en el año 1949 repito no sólo un templo para recuperar la identidad de un pueblo sino un lugar que actualmente brindara a todas las generaciones un espacio de ocio por los motivos que veremos sí que conocemos actualmente fechas exactas pero todavía dentro de las limitaciones de este estudio no sabemos el día exacto en el que a finales de enero del año 1950 un número indeterminado de obreros que no sabemos cuántos fueron pero sí sabemos que fueron 11 jornales 11 jornales que durante más de 45 días tuvieron como objetivo excavar unas zanjas que sirvieran para crear los cimientos de este edificio y cuidado un edificio que iba a tener mucha densidad y mucho peso motivo por el cual se crean unas zanjas de 2 metros con 10 tal como queda previsto en el plano no sabemos quién eran estos hombres pero hay que pensar que como Paco eran hombres muy fuerte de corazón y mucho más de espíritu eran abaraneros visionarios que en apenas 20 años habían visto cómo todo estaba renaciendo tanto culturalmente como arquitectónico sabemos que el 14 de mayo del año 1950 esos cimientos al menos esos espacios elaborados con la técnica de sacasuelo es decir a mano habían finalizado siendo cuando el cura don José Ortuño no solo reorganiza la semana santa sino que además bendice la primera piedra que se encuentra cubierta de cemento en la parte central de este templo aparece en el libro en los libros de Nicolás varios portes al Campo Santo y yo me pregunto ¿qué tiene que ver la tarea de sacasuelos con los viajes de Fernando Bermejo Turpín al Campo Santo? se traen huesos estamos sobre un antiguo cementerio se trajeron huesos se metieron en papel de trazas y sobre todo en sacos y se llevaron al usario un mito que realmente ha quedado demostrado a través de la contabilidad porque una hubo como comento una persona que se llamaba Fernando Bermejo que se le pegó se le pagó para que trasladara esos huesos ¿fue esta la única ermita que existió en esta esplanada? no se trata de la tercera ermita tomó la misma ubicación tampoco se ha construido en una parte distinta eso sí la imagen de los santos médicos se encuentra mirando hacia el mismo punto cardinal que el anterior como vamos a ver y excepto en la segunda ermita que se daba el caso que por el pillaje el cali los bronces o incluso las velas eran trasladadas en la iglesia de San Pablo para que cuando entraban a robar que no se encontraran nada estamos en un momento glorioso para esta ermita en el año 2023 cuando se muestra como un espacio abierto donde varios días nuestro cronista fue entre las diferentes actividades reza el rosario y se realiza una actividad cultural 70 años más tarde sobre la construcción me preguntaban fuera hace un momento ¿vas a reproducir fotografía de las ermitas antiguas? solo disponemos de esta fotografía de la segunda ermita es decir la ermita previa que existió a esta y que fue demolida en la guerra civil nos encontramos con una ermita posiblemente la fotografía se realizara desde Corona o desde la carretera hacia Blanca nos encontramos una ermita de forma que se encontraba asentada de forma paralela a lo que actualmente es el muro la barandilla y se subía por radio a Baram por las escaleras que encontramos justamente al final cabe pensar que esta ermita no se construyó desde cero sino que aprovechó al menos muros y espacios de la anterior nos encontramos una fotografía que se realizó justamente en la puerta trasera de la iglesia de San Pablo en la replaceta la foto es previa a los años 20 y sabemos que es posterior a 1898 porque fue el año en el cual llegó la electricidad a Baram y como pueden aparecer y como pueden apreciar encontramos los cables de la luz los cables de la luz de la ermita hasta el centro del pueblo encontramos naves laterales que nos hacen pensar que posiblemente no todo pero sí que se aprovechó algo por cierto justamente en el libro de los santos médicos arraigo a una devoción como en el trabajo que presenta nuestro cronista de blanca don Ángel de Río aquí presente se profundiza muchísimo muchísimo más sobre estas dos ermitas si sabemos que esa ermita se construyó a base de limosnas para agradecer que el cólera morbo dejó de aparecer en Baram se sabe que tuvo un momento de bendición en el día de San Miguel y que fue justamente en septiembre de 1839 al menos sabemos cuando se finalizan las obras aproximadamente en cuanto a la primera ermita hablar del 1600 y pico supone que obviamente no podemos tener material fotográfico y tenemos que confiar plenamente en documentación parte de la documentación se encuentra en la iglesia de San Pablo nos encontramos que esa primera ermita se encontraba orientada de forma diferente a esta de hecho la puerta de entrada era paralela al muro y los santos médicos estaban mirando hacia donde yo miro hacia el Cristo de Silencio justamente estaría mirando hacia las cinco flechas el monte del burgo posiblemente sabemos que era una iglesia con un techo de dos aguas de cañas de barro y que la parte más importante era el altar lo sabemos porque estaba inducido con yeso y con cal muy importante sabemos que en esa iglesia ya se encontraba la imagen de los santos médicos hechos de una sola talla de madera estaba presente San Bartolomé patrón de Cieza San Sebastián y también estaba presente varias verónicas y me pregunto que arraigo tendría la santa mujer verónica en el valle de Ricote para que sin ser patrona en este caso ni de Cieza ni de Ricote ni de otro pueblo pues simplemente que aparecieran dos pinturas volvemos al libro que he comentado y se intenta reconstruir un poquito a base de la descripción como era esa primera ermita nos encontramos que había un altar mayor que se entraba por la parte opuesta como he comentado se entraba por la parte del muro de la barandilla una imagen de San Bartolomé encontramos también una pintura sobre eso de los santos médicos posiblemente la única forma de culto previa a la imagen de los santos médicos aquella imagen que tenían para poder rezarles nos encontramos un San Francisco un San Miguel que se ha conservado la traición y como aparece hasta dos verónicas no aparece alusión alguna a San Martín lo que arroja que ya se había sometido a un culto profundo a los santos médicos San Martín que fue patroa de Avalón pierde importancia y aparece algo inédito una ermita para un ermitaño cabe entender que pese a mantenerse la misma distancia que existe actualmente con la parroquia de San Pablo como estaría en la calle de Avalón y el barranco antes de convertirse en muro para que cuando se ve hacia la romería hacia esta ermita fuera un cúmulo de trampas geológicas con mucho trabajo para poder llegar por eso quizás existía una casa de un ermitaño para que vigilara durante todo el año este lugar la tecnología ha permitido que tengamos una fotografía por satélite aproximadamente en proporción aquí encontramos lo que sería la primera ermita un edificio pequeño con una cúpula y con una pequeña casa esto sería el actual muro encontramos que se entraba como he comentado por la parte del muro había una entrada lateral y los santos médicos estarían mirando dirección para las cinco flechas sobre la misma posiblemente aprovechando a un muro o la cúpula tendría lugar la segunda ermita que hemos visto la fotografía se accedía por las escaleras que hoy tenemos entonces no había escaleras había una puerta lateral y los santos médicos ocupaban un espacio con una mirada con la dirección que actualmente muestran en este altar encontramos que esta iglesia se orientó Nicolás tuvo el capricho de orientarla hacia el mismo lugar al mismo tiempo de respetar un espacio de paseo luego vuelve a reconquistar una tradición el capricho arquitectónico respeta esa orientación y encontramos como toda esta zona se compone de un antiguo cementerio en agosto del 36 con dinamita cae en demolición la antigua ermita años más tarde se rellena con ese material de cantería el muro actual y los santos médicos son encontrados parte de los santos médicos flotando son encontrados en la central de Nicolás y en Archela justamente el estudio radiológico de Juan Antón Hernández de Labaña restaurador de esta provincia demuestra que esas cavidades esos espacios contribuyeron a la afrontabilidad de los santos básicamente que tenga aquí como esta ermita como la ausencia de accidentes que hubo durante la construcción de este templo pues posiblemente algo más tiene que haber algo más que un milagro todo lleva bastante impronta dentro de la fe me preguntaban fuera Álvaro ¿existe alguna fotografía sobre el interior de la antigua ermita? sí Maruja del Herrador fallece y aparece en su casa casi 300 placas fotográficas esas placas fotográficas son positivadas por don Josué Lozano y aparece un San Juan esto sería la foto del negativo de la placa de la radiografía y cuando se positiva aparece un San Juan este San Juan desfiló hasta la guerra civil y se trata del primer San Juan con el cual se fundó la hermandad de San Juan evangelista ¿cómo sabemos que fue realizada dentro de la antigua ermita? porque el suelo los arcos y otros elementos arquitectónicos no coinciden con el de San Pablo esta es la única fotografía que tenemos de la antigua ermita del interior y me atrevo a decir porque esta fotografía ha sido analizada con un microscopio que justamente por la luz esta fotografía se tomó cuando San Juan llegó justamente a la intersección entre la puerta de acceso y la puerta lateral en un mediodía que es la única forma de que la luz dé de esta manera y si hemos descubierto hoy en este octavo curso de Avarado acercamiento a una realidad una imagen inédita de la antigua ermita la puerta lateral llega el año 40 y en un intento por valorar las demoliciones y sobre todo los hurtos que se generaron durante la guerra civil el cura Belmonte se reúne con el fiscal cardíale escudero y gracias a esa declaración se sabe que había dentro de la antigua ermita se habla que se queman imágenes que se roban densilios se sabe que objetos había y sobre todo algo muy bonito para quien ama la semana santa nos da a entender que al menos seis imágenes con su respectivo estandarte estaban durante todo el año en la antigua ermita la segunda ermita llegan los años 40 todos conocemos que Nicolás tenía varias empresas bueno tenía una única empresa pero diversificó el trabajo me sorprenderá si le digo que no solo se dedicó a las exportaciones frutales sino que creó su propia flota de barcos sus propias acciones en ferrocarril y banca vendió carbón y al margen de todo esto que está demostrado con documentos tuvo la sensatez de reconocer en sus trabajadores el pago de la hora y de la media hora algo que vuelve a recuperarse en los libros de construcción de esta iglesia hubo obreros que cobraban la media hora entre el 36 y el año 40 Nicolás por parte de una amistad que era marquesa se traslada a San Lorenzo del Escorial donde sigue gestionando diferentes oportunidades de negocio todo ello mientras que se centra en hidroeléctrica es intervenida mientras que le cortan el agua siendo accionista cada vez que deseaba generar conserva mientras que se le obligaba a pagar impuestos de guerra y de refugiados mientras que su flota de vehículos le había sido requisada los más preciados para el paseo de autoridades y el recto para el transporte sanitario con las cartillas de racionamiento de los años 40 no puede producir el albaricoque en almíbar y el melocotón en almíbar se ve obligado a abrir una oportunidad de negocio que consistía en producir orejón de albaricoque y mandarlo a Turquía y con los huesos venderlo como combustible vegetal la flotadora murciana que consistía en una flota de barcos cada uno de ellos independientes pero que llegó con Nicolás a un convenio que el 10% o la décima parte de su carga debía ser reservada para productos de su empresa era como una flota de barcos que sabiendo cuando pasaban por Cartagena siempre permitían trasladar frutales la flotadora murciana con la segunda guerra mundial deja de funcionar momento donde Nicolás interviene en varias empresas de ferrocarriles de Reino Unido cambia el melocotón por la calabaza chirigaita y la transforma en España para venderla a Italia y sobre todo a Turquía como producto que actualmente se denomina gourmet el cabello el cabello de Ángel y sobre todo se dedica en España a vender tomate para la hambruna todo ello no le impidió construir todo este templo al cual excepto un pequeño margen de rojo porque hay varios meses que no tenemos cuentas pues sabemos lo que costó aproximadamente gracias a estos libros de cuentas conocemos la procedencia y el precio de los materiales los salarios se puede intentar reconstruir que sucedió en cada momento el estado de los trabajadores hubiera un momento con interrupciones sobre todo cuando fallece Nicolás hay interrupciones en el sentido que por falta de materiales los obreros tienen que volver a sus ocupaciones diarias dejando este proyecto a medias muchas veces se producen modificaciones estructurales y podemos obtener un coste total he traído justamente la fotografía de la que quizás fuese la primera página de aquel libro que cuando lo abrí encontré que se trataba de la ermita 12 de mayo de 1950 construcción de la ermita nóminas 2.857 construcción de la ermita 27 de mayo 5.561 construcción de la ermita nómina de gastos 6.601 además aparece ermita de barro Rosendo porque realmente estamos acostumbrados a verla nos sorprende que se trata de un edificio muy caprichoso como ha dicho nuestro cronista parece ser que el diseño de Fernando Navarro sería sería el que más se acomodó a la idea que tenía Nicolás para construirlo un edificio que no nos puede dejar indiferentes justamente este arquitecto no era de Avarán y tampoco había trabajado previamente en Avarán pero sin embargo sí que le mereció un gran reconocimiento puesto que cuando terminó de construir este edificio inmediatamente fue contratado en Murcia para construir el hospital de San Juan de Dios nos encontramos un edificio muy parecido que se encuentra en Mula que es la ermita del niño de Mula con un gran parecido Justo Millán fue el arquitecto que la diseñó Justo Millán sí que conocía Avarán sí que trabajó en Avarán delimitó el cementerio delineó las calles creó varios proyectos y fíjense que fue un arquitecto de un pequeño pueblecico de Castellón de Azaneta de Matraco en este caso Fernando San Navarro quien ganó el proyecto encontramos dos grandes torres encontramos lo que se denominan linternas o cúpulas pequeñas laterales tres a la derecha y tres a la izquierda para complicar más la obra tienen sus propias vidrieras lo que refleja un gran capricho y un gran gusto encontramos una nave lateral tanto de la parte donde se encuentra la Virgen de los Dolores como el Cristo del Silencio encontramos una modificación sobre el proyecto que fue este propio altar que vamos a ver en qué consistió una cúpula que hemos conseguido reconstruir el cómo se construyó y ahora comparando fotografías verán lo que es un edificio clásico como es el del Niño de Mula y lo que resultó ser la ermita de Abra un edificio único con gran capricho arquitectónico cinco capillas a la derecha cinco capillas a la izquierda y en la parte trasera el altar mayor con nuestros santos padrones si miramos verán que hay un punto rojo en el techo en este momento estamos en la parte central y encontramos un capricho arquitectónico encontramos que justo dentro de la cúpula aparecen lo que se llaman pechinas o barcos las pechinas permiten mantener la cúpula aparecen cuatro pechinas y para complicar más la obra se crean fajones los fajones son arcos podemos encontrar los arcos caprichosos tanto a la derecha como a la izquierda lo que significa que dentro de ese clasicismo se produce un equilibrio entre el interior y el exterior aunque estemos más acostumbrados a ver el exterior de este templo encontramos también algo muy importante aquí lo tenemos que comienza a construir esta ermita con materiales de primera calidad pero llega un momento que tras la muerte de Nicolás se cambia esos materiales veremos de dónde venían y en qué consistían y esta ermita lo que sí permite lo que hemos comentado una vez que se crea el lateral opuesto con el muro permite reorganizar el relocio a través de este mirador que está siendo puesto en valor y lo encontramos sobre el antiguo cementerio de la ermita el segundo cementerio hubo el primero uno en el Bajo Solana este fue el segundo una recreación sobre cómo frente a la antigua cúpula de San Pablo se produce una equiparación para construir el actual muro si hemos comprendido eso ahora podemos disfrutar de lo lindo nos encontramos en el mes de mayo del año 1950 cuando un grupo de niños tienen la suerte de ser fotografiados frente a estos cimientos de 2 metros 10 que coinciden con lo previsto en el plano nos encontramos un plano que preveía una anchura de fachada de prácticamente 15 metros y algo más de 24 metros en cuanto a largo estamos actualmente sobre una superficie de 367 metros cuadrados aquel 14 de mayo se inaugura y al día siguiente según los libros de la contabilidad que manejamos se rellena con hormigón ciclópeo o dicho de otra manera con cal grava arena y piedra y sería el día 4 de junio cuando se comience en este mismo paseo por parte de canteristas a traer roca de caliza a base de cincel y marro se le da forma de ladrillo de gran dimensione y comienza a colocarse en los propios cimientos hasta que adquiere lo que se termina el nivel de arranque el nivel de suelo sobre el cual luego vendría el ladrillo y otra sillería ¿de dónde procedían los materiales? ahora sí que vamos a decir con certeza que la arena provenía de la rambla del Tinajón y la rambla del Moro que la cal y el yeso provenían de la antigua yesera y calera que hasta los años cincuenta fue tomando forma de un monte cada vez un monte más excavado y la familia Peñaleja lo que no sabía era que conforme iban desgastando aquel nacimiento geológico fueron preparando el camino para la para la iglesia de San Juan Bautista y que decir que por aquella fecha con 18 19 años pues ya había nacido una una impronta una fortaleza humana a través de nuestro protagonista que como veremos con 22 años pues tomaría la la obra de este edificio y algo muy importante los ladrillos vinieron de Almanza hasta que muere Nicolás y se adquieren por un 30% más barato sencienza ya no era un ladrillo tan trabajado y tan bonito pero servía sabemos que solo entre 1950 y 1951 don Fernando Bermejo Molina dio 43 viajes con su camión nos encontramos como un año más tarde en mayo del 51 sabemos sabemos que el perímetro de esta iglesia no superaba los dos metros ya que meses más tarde cuando se compra madera para construir los andamios para comenzar a generar nuevas alturas es cuando don Jesús Turpin Saurín que conservamos la partida de retiro obrero recibe 4.500 pesetas como retiro obrero y 7 de sus trabajadores junto a 4 nuevos trabajadores que en este caso habían sido buscados por don Enrique Molina Aragonés Peñaleja terminan formando la plantilla que dio continuidad y finalización a este templo don Antonio Molina Martínez Peñaleja con 21 años se hace cargo de esos 7 trabajadores externos y 4 trabajadores cercanos a la familia y se hace cargo de la construcción de este templo para que tenga una idea actualmente cuando cualquier estudiante acaba el grado de arquitectura tiene que hacer un trabajo final de carrera que bien consiste en simular fuerza y resistencia por ordenador o hacer propuestas de proyecto trabajos teóricos justamente don Antonio Molina Martínez con 21 años se lo tuvo que pasar muy bien porque sin ser arquitecto ni grado como veremos no solo construyó este templo con sus directrices sino que terminó haciendo parte de la moldura que encontramos dentro de este espacio y cuál era su currículum el respaldo de su padre un respaldo que haría que años más tarde de terminar este templo pasaría más de una década esa misma cuadrilla se reuniría para otro gran proyecto como fue el laboratorio Hortel y yo siempre lo digo se irían en esta cúpula hace 70 años cuando parte de esa cuadrilla que no es casual se convirtieron en piedra fundamental en un pilar fundamental para la hermandad del descendimiento cuyas escaleras parece que siempre nos traslada a aquellos andamios de aquellas personas desde dicho momento desde 1951 esas pruebas que se hicieron con cemento en el año 41 en la torre de San Pablo comienza a hacerse forma y volumen en todo el perímetro encontramos una fotografía hecha en la fachada con el resto de aquel cemento en el año 1950 sabemos que solo en ese año se invirtieron 250.000 pesetas de las cuales cerca de 26.300 fue lo que costó los sillares que se culpieron con cincel y con marro en esta misma esplanada sabemos que ese año se pagaron 30.000 pesetas en salarios más un premio para navidad y sabemos que se pagaron 4.500 pesetas para un retiro obrero hay que decir que no ni que ningún obrero al menos que lo sepamos ningún obrero estuvo asegurado pero sí que parece los santos médicos los protegió durante todo ese tiempo de elevar andamios con madera de chopo y atar los andamios con lía de esparto porque salvo a un incidente no fueron aspectos graves lo que pasó no sabemos no sabemos si fue un ángel de la guardia o si fue la sombra de nuestros patronos lo que estuvieron acompañando durante todo el proceso llega el año 1951 y se cierra el bolsillo de Nicolás durante un mes es velado en el cementerio y se le realizan dos misas una en Murcia y otra en Abram es cuando don Jesús Tornero Riquelme aparejador por una parte introduce modificaciones de ahorro porque ya parece que el hombre sabía venir lo que iba a suceder pero por otra parte introduce una gran reforma que la vamos a explicar actualmente y que da pie a la ubicación actual de los santos médicos si ustedes se dan cuenta encontramos dos capillas una a vuestra derecha estoy apuntando justamente a San Lorenzo hemos dicho que no fue Baladín que don Nicolás pasara cinco años de su vida en San Lorenzo del Coreal esa estancia se encuentra representada a través de San Lorenzo que se encuentra en un lugar privilegiado en un lugar privilegiado a la derecha tampoco es casual que nos encontremos con un San Nicolás a la izquierda si le digo que en el plano original la ermita no era así pero realmente es lo que demuestran los planos realmente en el plano original aquí encontramos una sacristía y en la otra parte un cuarto de aseo y un cuarto de uso de los barrios originariamente no estaban contempladas estos dos altares sino dos puertas frontales que permitieran entrar y justamente donde se encuentran los santos médicos en la parte trasera había un pasillo que conectaba una entrada y otra pero este aparejador se da cuenta que si los santos médicos se colocaban en la parte del altar plano ocupaban mucho espacio del altar y decidió llevarlos hacia la parte trasera haciendo un poquito más grande la nave que tenemos en ese sentido se introducen dos puertas laterales ¿por qué? porque el pasillo quedaba cortado por el altar de los santos médicos y esas dos puertas frontales fueron sustituidas por dos camarines o altares y actualmente se accede por las puertas laterales encontramos donde se encuentra en este momento San Lorenzo donde se encuentra San Nicolás se accedía de manera frontal cuando los santos médicos del altar es desplazado hacia atrás quedaría cortado el pasillo trasero y ¿para qué queremos un pasillo cortado? vamos a aprovechar las dos entradas frontales y creamos dos camarines y se entra por las puertas dentro del altar bajo mi punto de vista fue bueno, bajo mi punto de vista y sobre todo el de Enrique la modificación más importante de este templo en la parte trasera observarán que aparece una capilla bombada que es lo que estaba hablando una capilla que necesariamente debía tener una parte trasera con dos ventanas encontramos encontramos en los laterales una puerta auxiliar y sobre todo en el plano original se intentó que eso iba a ser mucho más caro que cada una de las capillas la cinco derecha la cinco de la derecha y la cinco de la izquierda fuesen abombadas hacia afuera tal y como aparece en la parte trasera aquí sucede lo mismo y ocurre algo muy curioso para quienes nos gusta la fotografía muchas veces pues el ojo engaña bastante y cuando trabajamos con planos que tienen 70 años y se ha utilizado tinta y amoniaco para fabricarlos el paso del tiempo hace que pierda calidad se trata del plano de la fachada alguien puede adivinar lo que hay en el centro del círculo rojo tenía forma de campana pero realmente tiene cierta forma humana estamos hablando que en el plano original justamente en la parte frontal estaba proyectado un San Nicolás 22 de noviembre de 1948 querido Eugenio he de decirle a usted que no creo que el producto del que le hablé en Barcelona tenga mucha eficacia en el caso de su señor padre pues los casos en los que se ha obtenido tratamiento han sido en las cataratas incipientes de todas maneras como es un producto que no puede perjudicar a la salud puede usted hacer uso poniendo una sola gota por la noche y otra por la mañana dos meses más tarde un nuevo informe médico señor Eugenio no creo que se pueda operar nunca pues no creo que el ojo resista la operación de cataratas tenemos un informe donde se certifica que Nicolás ve pero que tiene cataratas y sin embargo tenemos un documento donde se le encarga a Mateo II Seiker Seiker pintor de Murcia que reconstruya en base a los planos el cómo debía acabar la ermita este cuadro hasta hace poco estaba en la orilla de una pared de una chimenea aquí sí que aparece el Nicolás que debía presidir la fachada de esta iglesia y que actualmente no se encuentra ahí tenemos la pintura completa una recreación de cómo posiblemente hubiera acabado encontramos varios elementos muy interesantes encontramos por una parte los laterales los camarines laterales que actualmente son planos pero fuera no se puede apreciar donde hay un camarín en el plano original aparecen tres por un lado y cabe intuir otros tres por otra parte el San Nicolás que es trasladado hacia esta parte baja desde el frontal de la fachada hasta este camarín nos encontramos que será otra que todos los elementos de hierro de hierro y de orfebrería pierden calidad se añade una puerta lateral y las torres se pintan se hacen de cemento pero ya el ladrillo no era ni de almanza ni de cita eran placas de cemento que se pintan ahí tenemos la firma Mateo II Seiker Seiker 1950 que fue uno de los ilustradores más importantes de la provincia su relación con Nicolás a día de hoy no podemos intuirla pero se le encargó aparece el año 1953 cuando se finaliza la elmita y después de varios meses encontramos siguiendo los libros de cuentas que la nómina diaria era de 30 pesetas y se podía cobrar de manera quincenal semanal diaria por adelantado e incluso se cobraban las media horas Don Fernando Tornero comienza la obra con 19 años Don José María Tornero comienza la obra con 15 Don Emiliano Ruiz se marcharía al servicio militar conforme acabó la obra Don Sebastián López Don José María Tornero Don Diego Emilio Monzón Don Mariano Melgarejo García Don Miguel Moreno Don Rafael Carpena Don Carmelo Molina y Don Paco Melgarejo los que aparecen continuamente las nóminas encontramos de forma auxiliar a Don Fernando Bermejo Molina que muchas veces abandona el trabajo de camionero y echa el día con los salvañiles y también a Don Antonio Molina y también a Don Antonio Molina Bermejo a comienzos de julio de 1951 encontramos en los libros la primera compra de hierro dulce y de madera de calidad para hacer justamente lo que estamos señalando la parte del coro que tenía que soportar bastante peso en este sentido repito maderas de calidad y ladrillo de calidad en este caso venía desde Lorca ya no era el de Cieza digamos que el victoso el de fuera es de Cieza y el que tenía que mantener peso se trae desde Lorca y nos encontramos que en dos meses aproximadamente en dos meses se construye toda la parte amarilla que hay subrayada según estos libros para diciembre de 1951 Francisco Ayala hace una nueva rebaja en Cieza de los ladrillos para evitar que se estén comprando los ladrillos en Lorca y justamente en enero y febrero del año 1952 en ese tiempo se consigue elevar esta ermita hasta la altura que encontramos en este fajón digamos que en esos meses estaba ya a punto de comenzar la altura de la cúpula luego el altar ya había tomado su altura actual y también el coro resulta muy interesante analizar en la cúpula con Enrique Milanes cuánto se tardó en construirla fue lo que más tiempo se tardó y lo más peligroso encontramos una fotografía de una sección transversal algo más de cuatro meses se tardó yo estaría sentado aquí aproximadamente se tardó 16 días para que unos carpinteros de otra localidad elevaran llevaran un andamio hasta la parte de arranque se invirtieron 24 días para hacer el tambor el tambor es la parte que dentro de la cúpula tiene las vidrieras es la parte circular que se ve desde fuera y se tardaron 26 días para que los mismos carpinteros hicieran la estructura de madera que debía de soportar las vigas el yeso y las tejas 14 días se tardó perdón 16 días se tardó en construir la última linterna es decir la cúpula sobre cúpula que tenemos arriba conclusión cuanto más alto más se tarda y veremos por qué porque no se intervino con ningún tipo de maquinaria encontramos una fotografía sobre el ángulo que calculamos que se utilizó para realizarla por el tipo de ángulo el campanario no estaba finalizado encontramos a Mariano Melgarejo con una teja en la mano que se lo da a su segundo su segundo a su tercero el tercero al cuarto y luego con algo más que una caña y empuje venciendo el vértigo mirando siempre al cielo haciendo una teja así teja a teja nos encontramos como en marzo y abril de 1952 como en el lunes martes y miércoles santo de ese año se produce una interrupción de las obras y dichos trabajadores abandonan la cúpula algunos van a trabajar a la fábrica de madera recomendado por Nicolás y otros a sus propias almacenes en diciembre se produce una nueva detención de la obra y durante los primeros días de enero del 53 llega el mármol si llega el mármol significa que ya la cúpula estaba finalizada y encontramos la forma actual que se elució justamente un mes antes de la inauguración de la ermita sucedería en agosto del 53 gatos interesantes del año 1953 fíjense que interesante por donde se subía dejan media cúpula de media naranja sin tejas para no resbalar y poder subir con una cuerda hasta la linterna superior y luego lo más difícil volver a bajar y mejor todavía acudir al día siguiente gastos interesantes que encontramos en este periodo el 9 de marzo del 53 comienzan a construirse las dos torres se tardan dos meses y medio en construir las dos el 13 de julio del 53 es cuando se compran más sacos de Moncádiz que viene a ser como una sal estilo mortero de color rojo que se utiliza para enlucir y dar la apariencia como que las torres realmente son de ladrillo luego habría que pintarlo también y el 19 de agosto a la viuda de Miguel de Ross se le pagan 1300 pesetas por un par de rayos y si que caería un rayo pero sería el abarán cuando subió a segunda división que entra por esta iglesia hacen su ofrenda y en el curso de Abarán en el segundo curso de Abarán acercamiento a una realidad en el 96 parte de ellos vuelven a entrar a este mismo edificio esta campana costaría 12.000 pesetes y se compró a Salvador Mandus la carpintería según la contabilidad se comprarían los marcos a don Adrián Montiel y en el caso de la reja de hierro unas veces el maestro Peñaleja las arrancaría de algunas construcciones de Nicolás que estaban perdiendo valor y otras veces sería don Antonio Molina no perdón don José María Cobarro quien las elaborara lo que está claro que a comienzos de septiembre de 1953 se gastan 20.500 pesetas en el mármol que están pisando lo mismo que cotaron los sillares esculpidos a mano dos años antes en este mismo recinto una semana antes de la inauguración se bendice el ara que llega desde Cartagena y se compra una mesa el lunes 14 de septiembre se rompe la llave de la cerradura llovió muchísimo justamente la parte que actualmente se ha reparado de este templo tuvo antes de su inauguración goteras por esa gran lluvia torrencial se rompería la llave en el intento de abrir las pesadas puertas nuevas todavía lo que no hace pensar que no estaban bien encajadas y aparece una partida el lunes 14 en comprar una nueva llave cepillar las puertas y además reparar la misma parte que hace unos meses se volvió a reparar en cuanto a las imágenes sabemos que el San Nicolás llegó a comienzos de septiembre de 53 costó 3.000 pesetas y su imaginero su escultor fue don Manuel Hurtado conservamos la factura y para ahorrar lo que sería actualmente la labor de Cayo Lista nuestro protagonista una vez que todos los obreros iban a casa en horario de tarde o de noche se dedicaba en crear yeso para vaciarlo en unos moldes con hierros que cuando secaba daba forma a las molduras que luego debidamente cepilladas eran elevadas mediante los andamios manualmente y forman parte de toda la decoración que posteriormente sería camuflada simulando mármol o sea que el maestro Peñaleja no solo dirigió una obra sino que hizo de Cayo Lista nos encontramos como en el periódico La Noria en la edición del 11 de febrero de 1995 el maestro Peñaleja revela un dato importantísimo cuantos días se tardó en construir el templete nada más ni nada menos que 12 días en cuanto a la pintura nos encontramos que en el año 1954 para sorpresa sería el año 1954 justo en el mes de mayo cuando por primera vez se pintó esta iglesia encontramos aquí como quedó para la inauguración pero sería un año más tarde cuando se cubrió totalmente de yeso y además se pintó y Luis Molina se encargaría de simular el mármol que encontramos en cada uno en cada una de las decoraciones laterales de los fajones o arcos tanto en su parte superior como en laterales San Lorenzo costó 2.800 pesetas y llegó justamente en septiembre del año 1954 con lo cual parece que ya se cerró el ciclo el coste total de toda esta obra al margen de los meses que no hemos podido calcular porque no se trabajó al menos lo que presenta los libros de cuentas es que se invirtieron me retiro siguiendo los libros de cuentas 697.607 pesetas más de 200.000 pesetas concretamente 215.737 fueron invertidas en jornales de las cuales 2.700 pesetas como premio o jornal extraordinario llegaría llegaría a septiembre del año 1953 el pueblo quería ver el interior de la iglesia y en el periódico Línea que era de los más importantes de la provincia se publica lo siguiente el momento tan deseado por todos los sabraneros de que nuestros santos patronos tuvieran una nueva ermita donde recibir el culto y la veneración de sus numerosos devotos es ya una realidad el próximo miércoles día 16 será bendecida e inaugurada Dios mediante la nueva ermita por el excelentísimo y reverderísimo señor obispo de la diócesis el doctor don Ramón Sanauja y Marce con motivo de tan fausto acontecimiento invitamos a todo el pueblo a que pongan colgaduras en los balcones ya que asistan a las 5 y media de la tarde de referido día 16 a la solemne procesión que presidida por el señor obispo y autoridades locales tendrá lugar para trasladar a nuestros santos patronos a su nueva ermita vivan los santos médicos viva varón firma el alcalde don José Ruiz y el cura párroco don José Urtuño se encargarían de repartir octavillas y folletos por las casas y encontramos la siguiente el momento tan deseado por todos los sabaraneros de que nuestros santos patronos tuvieran una nueva ermita donde recibir el culto y la veneración de numerosos devotos es ya una bella realidad el próximo miércoles día 16 será bendecida e inaugurada Dios mediante la nueva ermita por el excelentísimo y reverendísimo señor obispo encontramos un folleto que intenta aproximar en masa a la feligresía y hay que decir que ascenderían los santos médicos en procesión desde San Pablo ocupando los santos médicos hasta entonces desde después de la guerra lo que actualmente sería el camarín de nuestro padre Jesús con esta fotografía de la veleta encontramos elevada esta última gran obra con la cual la varán había tomado prácticamente su forma actual eso sí desde un mirador privilegiado observarían hombres como Paco por primera vez como había cambiado a varán esa mirada vendría acompañada por el susurro de las espumosas y cristalinas aguas traídas desde la fuente de Benito que también el mismo día de la bendición llegarían a diferentes fuentes del pueblo como la barriada Virgen del Oro el atrio lo que actualmente conocemos la esquina del Hollywood la Olma y la Era y qué decir del agua que llegó desde la fuente de Benito hasta el grifo del patio del colegio de San Pablo también cabe intuir como hombres como Paco desde esta veleta observarían a lo lejos una pequeña ermita que siendo la antecesora del actual santuario también requirió de ingenio en primer lugar para hacer llegar los materiales y en segundo lugar ingenio económico para elevarla ahí no faltaría una cúpula ya que la propia cúpula natural de la Sierra del Oro bajo el verde de los pinos carrascos y las primaveras sería la decoración más bonita que ni tan siquiera Luis Molina tendría que pintar en sus trabajos más allá de el motor resurrección las aguas habían llegado a la olla del campo y justamente el 27 de julio de 52 aunque no se podía ver desde la veleta que había intuir que ya se había construido en la olla del campo una nueva iglesia y para el resto de abarraneros soperos y soperas que caminaban por la calle quizás se podían detener en alguna de las 62 cafeterías tabernas y bares de las cuales mañana don Pepe Gil nos hablará qué decir de la iluminación nocturna incrementada durante las fiestas y la vista incrédula de los ancianos que no creían en el asfaltado pues en poco más de 60 años se había pasado del candil de aceite a la bombilla de la alpargata al zavato del burro al siciento de la calcocida al cemento de un cerro a un paseo y de una tercera ermita a donde estamos actualmente a Abarrán un pueblo con alma muchas gracias gracias aplausos aplausos a Abarrán a Abarrán a Abarrán a Abarrán